Estamos aquí en el barrio Miraflores, vamos a entrar acá a la casa de doña Olga, una beneficiaria del programa Edu A Mejora. Entonces vamos a que ella nos cuente realmente cuál fue el impacto de este programa en su casa. Doña Olga, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo va todo? Lista la olla de ese emprendimiento importante que usted tiene. Cuéntenos realmente cuál ha sido ese impacto importante que tiene la alcaldía y eduva en el programa Edu A Mejora. ¿Qué significó eso para sus vidas, doña Olga? Bueno, mi cocina era pequeñita, como pueden ver en la parte de allá. Y gracias a Edu A me postulé y fui beneficiada en el subsidio y me hicieron el resto de la cocina, que es para un beneficio bastante grande, ya que yo tengo mi producción, yo vendo mazato, y ha sido en mi calidad de vida un mejoramiento de un 100%. La producción consta de tres procesos, el día jueves cocino el arroz, el viernes me levanto a las 4 de la mañana, lo licúo y lo dejo listo para el otro día, si es sábado me levanto a las 4 de la mañana, lo empaco y me dijo a repartirlo casa por casa, porque yo lo vendo puerta a puerta. Pues me siento muy contenta y agradecida con Dios primero y segundo con Edu A, porque gracias a Dios en un 100% mejoré, porque ya no tengo todo montonado como antes, ya tengo espacio. Así como a doña Olga hemos beneficiado a cientos de familias de Barranca Bermeja, mejorando su calidad de vida y también fortaleciendo sus unidades productivas a través de sus emprendimientos. Bueno, y así termina este proceso en lo que significa un mazato, que es la fuente de ingresos de este hogar, de esta familia, y que con esta intervención de Edu A cambió su vida. Vamos a probar la calidad de este mazato, que a partir de mañana sale a producción comercial. Doña Olga pasó la prueba. Muchas gracias. Gracias.